Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio, a nuestro ciclo de charlas con personalidades destacadas, destacadas de la cultura y también a nivel internacional. Hoy, para mí, es además de especial este ciclo por las personas, por las personalidades destacadas que van a participar, porque no va a ser una sola persona, sino van a ser tres personas destacadas. Y además especial, y permítanme decir, para mí es muy especial, muy emotivo, estoy llena de felicidad. Hace un tiempo, hace unos 10, 15 años, leí un reportaje de una familia en la que todos, todos eran pianistas, todos eran concertistas, todos en una familia consagrada. Y yo me pregunté, wow, ¿cómo se hace en una familia para transmitir toda esa pasión, para transmitir toda esa educación, para poder ser tan consagrados todos? Y yo dije, uy, ojalá algún día yo pueda tener esa posibilidad de preguntarles, ¿cómo llegaron a ese momento y cómo les transmitieron generación a esa pasión? Y dicho esto, me encuentro los otros días con una amiga y le comento, vos sabés que está esta familia tan importante de pianistas, que te juro, yo leí esta entrevista y dice, ah, sí, son amigos míos. No, le digo, ¿en serio? Y bueno, tan generosa, tan generosa, estoy hablando de Martha Ward, que por eso agradezco, es la que me hizo la posibilidad que hoy estemos todos aquí para entrevistar a esta hermosa familia. Esta hermosa familia compuesta, hoy, tan tres de las mejores de las familias, las mujeres, pero son cuatro. Es Liv Tiempo, Karin Lester, Natalia Brinder y Sergio Tiempo. Sergio el hijo, o sea, mamá, hija, nieto. Y bueno, ya seguramente con Lil, con ella que interceda, vamos a hacerle una entrevista también a Sergio a través de la virtualidad, seguramente. Entonces, ahora, agradeciendo esto y para nosotros como Consejo Profesional de Ciencias Económicas en el área de Cultura, es un placer inmenso contar con estas estrellas, con estas consagradas mujeres del arte. Y antes de seguir, que seguramente lo voy a hacer en forma cronológica, madre, hija y nieta. Quiero darles las gracias también a Alejandra, que es quien nos acompaña desde la primera hora, desde hace cuatro años que estamos haciendo este ciclo. Así que muchísimas gracias a todos y vamos a empezar con Liv Tiempo. Gracias a todas. Bueno, aquí estamos, Liv. ¿Qué tal, Mirta? Encantada de que nos hayas recibido. No, para mí es un honor. Estoy muy, pero muy feliz, como hice en la presentación. Nunca... La vida me ha premiado con esta posibilidad, con este sueño que tuve algún día en persona, poderla tener a las tres, y hoy se dio. Así que para mí es muy, muy lindo y me llena de orgullo, de felicidad, mejor dicho. Gracias. Y también nosotras te agradecemos por invitarnos. Al contrario. Mirá, estaba pensando, vos también venís de padres famosos. Así que es una dinastía familiar. Quería que me cuentes y me profundices sobre eso, porque realmente tus padres también han hecho historia dentro de la cultura, y creo que para vos también eso habrá sido un ejemplo a seguir, o cuáles fueron los desafíos, o en qué te proyectó. Así que me gustaría saber un poquito más sobre eso. Es interesante tu pregunta, Mirta. Y además es una pregunta que me hacen solamente cuando estoy en este país, en Argentina, que es mi país. En otras partes del mundo no me hacen esta pregunta, porque no saben de mis padres. Que yo te diría que no sé si es que fueron famosos, pero en todo caso, porque la fama no es tan importante. Deja dos huellas. Claro. Lo más importante no es ser famoso, sino poder realizarse en la veda. Qué lindo lo que decís. Entonces, mis padres, los dos, mi padre y mi madre, fueron personas realizadas en la música. Y a mí eso me parece que es lo más valioso a lo que una persona puede aspirar, a poder realizarse. ¿Por qué? Hoy lo conversábamos con mi nieta y con mi hija. ¿Cuáles son las personas que a veces se sienten un poco incómodas en la vida y por lo tanto no tienen una convicción de personalidad? ¿Vos te pusiste a pensar eso? Lo estoy pensando en este momento, pero tenés razón lo que estás diciendo. ¿Sabés quién es? Estábamos conversando eso más en profundidad, pero yo te lo paso ahora porque me quedé pensando en ese tema. Las personas que no han podido o que no llegan a realizarse en la vida. Lo cual es un dolor profundo que transforma a la gente en un estado de frustración tal, tal, nieta, que ¿sabes lo que pasa? No se puede evitar que sean resentidas. Tal cual. Cuando vos hablabas yo pensé en eso. O la mediocridad también, ¿no? Por el sentimiento. Son calificaciones que hieren al ser humano. Pero yo no lo estoy diciendo desde esa perspectiva, sino desde la perspectiva de lo importantísimo que considero para las personas de este mundo, para los seres humanos, el poder encontrar su camino de realización. Y ahí es a donde llegamos, fíjate, perdóname que te interrumpa, cuando hablo de mis padres. Mis padres, mi papá y mi mamá, los dos eran pianistas. Los dos fueron profesores que se dedicaron a la enseñanza toda la vida. ¿Qué es lo que me dejaron? Aparte de ser mi papá y mi mamá y de cumplir con las funciones paternal y maternal de la situación natural. Me dejaron esa entrega. Esa entrega por la música. Esa entrega por aquello que los llena y que los colma porque necesitan hacerlo. Y yo no me refiero solo a la música. Aquel que quiere dedicarse a otra profesión. Los economistas, ya que este es el programa. Alguien que hace los números desde que es chico y que está fascinado por las matemáticas y que quiere ser economista y que se entrega a esos estudios y que se gradúa como economista y dedica su vida a la economía. Bueno, por supuesto. Divirta y disfrutar de lo que se hace. Sobre todo porque ese señor quiere ser economista y quiere dedicarse a los números y los números le hablan. Así como a nosotros, la música nos habla. La música le habló a mis padres. A mis padres por un lado y a mi madre por el otro. Y quisieron transmitirlo. Que ese es el punto. A mí me gustaría que esto ocurriera en todas las áreas en el género humano en general en el mundo entero. Daniel Barenboim, que todos saben muy bien quién es, así que me lo voy a presentar, siempre trató de que la gente entendiera que la formación musical debería ser obligatoria en los colegios, no solamente en la escuela primaria, sino en los kinder. Es decir, en los jardines de infancia. ¿Por qué? Porque la música es algo que nosotros absorbemos, absorbemos como una esponja. Mis hijos, yo misma, hemos absorbido la música desde las barrigas de nuestras madres, mis hijos desde mi barriga. Y Natalia, mi nieta y mis nietos desde la barriga de sus madres. ¿Por qué? Porque saben que el primer sentido que se desarrolla es el oído. El oído en nuestras barrigas. Entonces, qué mejor que darles a esos bebés el sonido de la mejor música del mundo. No el bungie, 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 bungie. El sonido de la mejor música del mundo. Y cuando digo la mejor música del mundo, no lo digo porque soy un poco, como un poco, ¿sabes? Exigente con lo de que debe ser música clásica. No, 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 no. La mejor música del mundo. Les digo a todos los que me quieran escuchar. Sí la compusieron los grandes compositores. La mejor música del mundo. Yo no digo que no se pueda escuchar la música popular. Hay muchas músicas extraordinarias también. Pero la mejor música del mundo la compuso Bach, Beethoven, Mozart, etcétera. ¿Por qué? Porque es completamente distinto componer eso que componer... ... ... ... ... ... Sin querer despreciarlo. No, no, no. Pero eso también... Esa fortaleza y ese poder de música de aquella época son los generadores a través de la historia, son los inspiradores de la historia. Se transforman, pero con esa calidad es lo que hace a la música buena, ¿no es cierto? Supongo... Sí. Cuando decimos buena no queremos decir... No, no, no. No es calificativa. Por supuesto. No es calificativa. No, no. Porque hay alguna gente que diga, ay, ustedes se creen los músicos clásicos. No, no, no. No es eso. Lo que pasa es que... Además, hay estudios. Hay también una serie de estudios, de perfeccionamiento. Eso también es distintivo, me da la impresión. Sí. Es toda una elaboración mucho más profunda. Hay épocas de estudio. Hay un trabajo profundo, hay una elaboración profunda, hay una intensidad de profundidad, a la cual no se puede nunca llegar con el Bungi Bungi. Hay una dedicación de una vida entera, entera, no es un rato voy a componer esto, otro rato voy a hacer el otro porque gusta más. No. No. Es algo profundo que viene desde muy atrás, muchas generaciones anteriores, que viene desde el principio, desde el principio de las personas que oían, personas, no sé qué personas eran, yo no las conozco, ni vos ni nadie, pero eran personas que empezaron a escuchar sonidos. Bueno, ¿sabes una cosa? Hoy, después de todo ese camino que hemos recorrido, las personas no oyen más los sonidos. Claro. Las personas están acostumbradas a mirar, a mirar, y chuki, 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 y pin, pin, y todo es ojos, vista, visión, imagen, velocidad. ¿Se les olvidó esto? ¿O no lo conocen más? ¿Qué pasó? Tal vez también eso tiene que ver con alguna, no quiero decirlo, pero con alguna intención de que uno va degradando la cultura, ¿no? Porque no es lo mismo la música de aquella, ese oído, esa prestar atención, que esta cosa facilista, de lo rápido, de la poca instrucción, de la poca elaboración. Superficialidad. Hay una superficialidad muy grande que no se puede evitar. Esto es consecuencia, por supuesto, del desarrollo visual. Visual. Y además de la velocidad de los tiempos en el que estamos sumergidos, ¿por qué? Por la tecnología. No estoy por hablar en contra de la tecnología. No, no, no. Tenemos que hablar con una herramienta más, o sea, complementaria. Exactamente. Esa es la idea que tenemos nosotros también como profesionales en ciencias económicas, no como desafío, como una cosa o la otra, sino integrar. Integrar, 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 integrar de la tecnología todo lo que podemos, porque es fascinante, es fascinante, es una cosa maravillosa. Pero, lamentablemente, hay demasiada gente que está sometida al poder de la tecnología sobre ellos. Creo que a vos te atrapó la docencia, la pedagogía. Sí. Y además no solo con tu familia, que eso creo que lo has transmitido a tu familia, porque también esa pasión, además de aprendizaje, también mucho, en ese recorrido tenés que tener vos, has actuado vos. Pero me da, por lo que he venido, también te estás dedicando a los niños, y generalmente estos niños a los que vos estás educando, compartís tu enseñanza y demás, en general son muy talentosos también. Así que me da la impresión, ¿no? Hay talentosos y hay no talentosos. A ver, contame. O, hay talentosos y hay menos talentosos. Y esa es mi fascinación. Pero por eso. ¿Por qué? Porque aquel que es talentoso va a una velocidad suprema, por supuesto. Y el que no es talentoso va a una velocidad mucho más lenta, pero puede, sin embargo, desarrollar sus capacidades auditivas e internas. La música no es solamente sonidos. La música es, y por sobre todas las cosas, un festival de emociones. Qué lindo lo que, esa frase la había tomado, un festival de emociones. Es lo que sentí yo cuando me dijeron a través de Marta que podía estar con ustedes tres, fue un festival de emociones en mi alma. Así que me agradezco. Qué lindo lo que decís, Mirta. Es verdad, es verdad. La música es un festival de emociones. Entonces, cuando un niño pequeño tiene el regalo de que sus padres le hagan escuchar buena música desde que es pequeñito, porque la música crece y nace y se desarrolla con nosotros. Es como el amor por la madre, por el padre, por la abuela. Nace desde que el niño es pequeñito. Bueno, la música ocupa el mismo lugar. Por eso hablo de esas emociones profundas, con raíces que vienen desde más allá y más atrás. Además se siente, o sea, con tanta pasión lo transmitís que evidentemente has logrado o has alcanzado lo que querías. La docencia, transmitir todo lo que tú aprendizaste o todo tu desarrollo a las nuevas generaciones. Mirta, usaste el verbo que yo quería, transmitir. Yo creo que lo más importante en la vida, y no hablo de los músicos solamente, hablo de todos. Es lo que hacemos las mujeres básicamente cuando tenemos hijos. Transmitir. Transmitir. Y después empiezo desde cero, Mirta. ¿Sabés qué quiere decir? Quiere decir, el alumno que yo voy a tomar hoy, no es el mismo que dejé ante ayer, es otro. Y yo también soy otra. Es una maravilla. Exactamente. Por lo tanto hoy empiezo mi clase desde cero. ¿Por qué es la creatividad que evidentemente la tenés aquí? Claro. Entonces yo toco a dos tianos con los chicos. Y yo improviso, y los chicos me dicen, vamos a improvisar. Y esa, y te sirven al alma, porque esa deliria que percibí de ellos, me gané el día. Exactamente, es ida y vuelta. Exacto. Es esto. No, vos aprendés de ellos y ellos de vos. Esa es. Todo el tiempo. Entonces eso para mí es una fuente de felicidad extraordinaria. Y es lo que me hace vivir una alegría desde cero, una alegría nueva cada día. Muy bien. ¿Podemos vivir así todos, seamos o no seamos músicos? Muy bien. Me encantó. Gracias, gracias. Me encantó todo lo que acabas de decir. Y también me proyecta a mí, me reafirma que coincidimos en muchas cosas. Así que, gracias, gracias a vos. Ahora vamos a darle la bienvenida a Karin. Yú, ya va a Karin. Hola, qué alegría. Bueno, Karin, te voy a hacer una pregunta, porque es así como todo el mundo y yo también lo considero. ¿Te consideras una mujer o ha sido una niña prodigio? Bueno, esa pregunta me la hicieron toda la vida. No. Lamento que no soy la primera. Que voy a ser divertida. No, pero bueno, me parece que es normal preguntar eso, porque yo a los cinco años ya daba mi primer concierto para la televisión, creo que fue aquí, en Buenos Aires, o en Caracas. Pero bueno, ya a los once años tocaba con orquesta, digamos, tenía un recorrido que no era como el de todos los niños de mi edad, obviamente. También fui actriz a los siete años en un programa muy popular, Sopo 200, en Venezuela. Y me reconocían por la calle. Y durante dos años fui actriz también al mismo tiempo que pianista. Entonces, claro, los periodistas, es normal que me preguntaban si yo me consideraba una niña prodigio. Y yo odiaba esa pregunta porque el prodigio... Perdón. No, pero no me importa. La palabra prodigio significaba que yo era diferente y que no era como los otros niños, mientras que yo me sentía como los otros niños. Seguramente. Siempre me sentía como los otros niños. Tenía amiguitas, tenía una mejor amiga, iba a la escuela, tenía una vida muy completa y muy feliz. Fue la época más feliz de mi vida, mi infancia, que pasé en Venezuela. Y no sé cómo hacía, le contaba a Natalia, tenía tiempo para todo. Es que iba a la escuela, tres días por semana iba al canal de televisión, hacía ballet, estaba con mi amiga el fin de semana, recuperaba lo de la escuela porque, claro, yo iba dos veces por semana. Para vos era natural, pero para nosotros que teníamos que hacer prodigio, porque hacer todo eso. Entonces, claro, para mí, yo respondía muchas veces porque tenía una respuesta preparada, porque ya tantas veces me lo preguntaban y lo había hablado con Martín, con mi padrastro, y él me dijo, y hablando con él, me dijo, pero escúchame, Mozart era un niño prodigio. Los compositores que a los diez años componían sinfonías y cosas extraordinarias. Pero escucha, también, ahí lo redefinimos de esa manera. Pero no me molesta la pregunta, simplemente, bueno, que de diez a vueltas, digamos. Qué bueno, pero qué bueno que lo puedas decir de esa manera, y lo que más me rescato es eso. Fuiste una niñez o tuviste una niñez feliz. Muy feliz. Y de disfrute. Uf. Muy bien. Y ahora, bueno, con todo ese baraje de familia, de tu madre, de que has heredado, ¿cuáles fueron las ventajas y desventajas de pertenecer a una familia de artistas? Pura ventaja, ni una desventaja. Además, mi padre, Jorge Nechner, que trabajaba en el Teatro Colón y que era maestro interno y que también fue director de orquesta y que, bueno, murió demasiado joven, pero tuvo una vida donde, por suerte, fue muy realizado como músico. También era abogado. Y, bueno, yo vivía o con mi mamá o con mi papá, se separaron cuando yo tenía dos años, pero cuando estaba con mi papá acá en Buenos Aires, él me llevaba a la ópera, Tosca, Carmen. Para mí la ópera formó parte de mi niñez, fue muy importante también, además del piano. Y música de cámara, la primera vez que escuché fue a él, con un violinista. Entonces tuve, por todos lados, influencias musicales diferentes y que me enriquecieron enormemente. Y, bueno... ¿Era natural? Claro. Bueno, tuve esa suerte, porque natural, no. Digamos, tuve la suerte de crecer en una familia donde, por todos lados, la música estaba... ¿Podría haber sido y no haberte despertado esa pasión? Bueno, no, podía haber sido, es verdad, pero también le pasó a Natalia y le pasó a Sergio, mi hermano, que al crecer en una casa donde se oye el piano el día entero, uno a los tres, cuatro años... Tú también quiero tocar el piano. Mamá, ¿me enseñás a tocar el piano? Y con mi hija fue también así. Dice que fue intención a... O sea, fue... No fue, digamos, a esto quiero decir, que fuiste vos la que pediste. O sea, vos te... La intención. Sí. Eso está bueno también. Eso está bueno, vino de mí. Y me dijo, tenés que tocar el piano, jamás me dijeron, tenés que tocar el piano. Fue nato, digamos. Eso sí que es natural. Eso sí, porque cuando uno crece en una casa donde también les pasa a otros profesionales. Sí, a veces pasa más en los profesionales académicos que... Por ejemplo. Claro. Papá contador, vos tenés que ser contador, mamá, ¿entendés? Entonces, a veces... Médicos, arquitectos. Que además, percibir, como percibís vos la música en un ambiente de estas características artístico, es más fácil que para vosotros percibir los números. Obviamente. Pero es como que tenés esa herencia de ser lo que fueron tus padres. Así que me parece... Bueno, y lo de actriz fue un poco una casualidad. Porque... Y de hecho me fue muy difícil decidir qué soy, pianista o actriz. Quiero ser las dos cosas. Bueno, y a los nueve años ya era imposible seguir siendo las dos cosas porque me robían invitaciones para actuar en otras cosas y no sé qué. Y el piano, claro, si yo paraba el piano en ese momento... ¿Qué decisión para vos en ese momento? Fue tremenda, tremenda, horrible. Sí, porque quería hacer las dos cosas, pero no daba el tiempo, no podía. ¿Y qué hizo que te dedicaras o te decidieras? Porque no... Fue muy difícil, pero bueno, porque hablé con mamá porque estaba... Yo no podía más. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Y me dijo, mirá, es verdad que si dejas la música a los nueve años, si yo la dejaba, es muy difícil volver a tomar ese tren. Mientras que la actuación, y de hecho así fue, cuando crecí, cuando estuve en Londres, tomé clases de actuación. ¡Qué maravilla! De teatro, también en Bruselas formé parte de una troupe, de un equipo de teatro durante siete años en francés, después hace no tanto, hice unos también de cine, y sigo en los castings y a veces actúo en otras cosas, y bueno, quiere decir que es posible, era verdad, que es posible retomar ese tren. Mientras que el de la música, si lo paraba en ese momento, creo que... Así que fue una emoción maravillosa. Bueno, así fue, no podré saber cómo habría sido de otra manera, porque esta es la vida que tengo. Pero la tenés siempre presente, o sea, porque actriz, como ves ahora, en cualquier momento de tu vida, no podés impulsar. Bueno, de hecho lo que voy a hacer en el Salón Dorado es como pianista y actriz, porque voy a presentar un personal que se llama Cécile, porque hablo de una compositora francesa del siglo XIX que se llamaba Cécile Chaminade, y que, bueno, voy a contar su historia, no les voy a revelar aquí todo, pero sí, es el martes 6 de agosto a las 17.30, creo, 17.00. ¿En el Salón Dorado? En el Salón Dorado. Y bueno, me hace mucha ilusión, porque estrené este espectáculo el año pasado en inglés, porque el escritor Peter Gamble es inglés, y después hicimos una adaptación al español, que la estrené en España a fin de mayo de este año, y la pienso hacer en francés también, así que... ¿Cómo es eso? Claro, porque vos... Yo hablo tres idiomas, sí. 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 ¿Te queda algún proyecto, un sueño por hacer, porque hablando con tu mami, si seguimos ese concepto todos los días, hay que volver a empezar. ¿Alguna ciudad en la que no tocaste? ¿Alguna ciudad que te tocaste? Bueno, ahora justamente, es muy pertinente tu pregunta, porque cuando termino acá con Buenos Aires, vuelvo a Bruselas y preparo con mi hermano el Carnaval de los Animales de Saint-Saëns, que vamos a tocar en el Hollywood Bowl de Los Ángeles con Gustavo Dudamel, y es mi primera vez en Los Ángeles, así que estoy súper ilusionada con esta invitación que era para el 2020, pero con lo del COVID se ha pasado para aquí. Y bueno, tengo muchos proyectos musicales de obras que quiero aprender, tengo un trío con el que hago música muy linda, voy a estrenar un trío de Smetana, y como Rosemita Checa, bueno, mi padre era checo, también voy a estar en Londres para una invitación de la embajada checa, para no sé si saben quién fue, Nicolás Winton, que fue un hombre que salvó 668 niños del holocausto, y niños checos, y niños austríacos, pero esta invitación es para los niños checos, y yo, mi hermano Federico y mi hermana Constanza, somos descendientes, bueno, va a venir Natasha, mi hija también, y vamos a hacer un concierto en homenaje a Nicolás Winton. Así que, cuando vuelvo de Los Ángeles, me quedo en Londres para este evento que me hace mucha ilusión también, porque vamos a hablar también de mi papá y de cómo fue la historia, mi papá y mi tía, que fueron salvados por él, y que yo me enteré en el 2009. Total, que tengo este año, se ha vuelto un año muy interesante, muy variado, también, bueno, el año pasado tuve un recital maravilloso con mi hija Natasha a Cuatro Manos, que eso fue hermoso, porque hicimos todo un programa a cuatro manos, que nos encantó. Tengo el dúo con mi hermano Sergio, también tengo un canto... Creo que alguna vez participaron, ¿no? Sergio, Natasha y vos, en algún momento... Sí, hemos hecho el triple de Mozart en Italia, y varias veces Sergio nos invita, a veces hace una carta blanca, como dicen, y nos invita a tocar, y bueno, aquí en el Colón, con mi mamá, hicimos conciertos para cuatro pianos de Bach. ¡Gracias! 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 Hicimos un film que produjo Marcelo Lezama, concierto para cuatro pianos, después hicimos La calle de los pianistas, que es otro film de Mariano Nante, y claro, siempre estamos... es una familia musical, entonces... Y además... Hay muchas posibilidades de juntarnos y hacer música juntos... Pero además, variadas, porque no es como que no... no es repetitiva esta canción... No, siempre hay algún ingrediente inspirador... Bueno, y acabo de tocar en Hamburgo, es que este año, la verdad, buenísimo, porque acabo de tocar en junio en el Festival Argerich, en Hamburgo, con mi hermano Sergio, y nos pidieron cuatro manos. ¡Qué maravilloso! Hemos oído antes, desde que tocamos para ella en los festivales de ella, muchas veces dos pianos, que hay un repertorio maravilloso para dos pianos, y esta vez pidieron cuatro manos. Entonces, bueno, y Sergio me dice, hay una obra de Debussy que se llama Seis epígrafos antiguos. ¿Qué es esa obra? Bueno, un descubrimiento maravilloso. Nos quedamos los dos gozando mientras tocábamos. ¡Ay, ya se acabó! ¡Queremos tocar otra vez! Pero bueno, estas cosas que pasan... Que además lo disfrutás, evidentemente. Bueno, estudiás, porque decís, ¿qué es esto? Entonces lo estudiás, y a partir de ese estudio... Y se vuelve como algo que a uno lo invade, y que se va a dormir con esa música, se despierta con esa música. Y cuando terminamos de tocar, me acuerdo que él venía y me dice, mi amor, porque nos decimos mi amor en Venezuela, mi amor, no puedo parar de escuchar los epígrafos. ¡Yo tampoco! Claro, como que es una cosa que uno no puede controlar. Es algo que sigue, sigue viviendo en uno. Y además esa pasión que ustedes tienen, la transmiten al público, porque te darás cuenta cómo te reciben y cómo es ese aplauso. Sí, lo que pasa es que a veces no sabemos que el público, cada uno recibe lo que les recibe. Yo estoy hablando por mí, ¿no? Porque es lo que siento cuando los escucho, cuando los veo interpretar a través de los canales, ¿no? Y digo, qué maravilla lo que debe ser esto en forma, digamos, presencial, ¿no? Que ahora voy a tener la posibilidad de hacerlo, si Dios quiere, en esta oportunidad de que vos has dicho. Pero bueno, para mí ha sido maravilloso todo lo que has contado. Gracias. Me quedó como pregunta, viajás, ¿venís a la Argentina generalmente cada tanto? Bueno, depende, porque depende si hay invitaciones para tocar, entonces es más fácil venir, digamos, cuando he tocado en el Teatro Colón, o incluso en el interior de Argentina. Hice una gira con Natasha también en el 2018, donde fuimos al interior, a San Juan. Qué lindo eso, ¿no? También he tocado en Córdoba, en Tucumán. Es muy lindo cuando pasa eso, porque es de verdad que es lejos Buenos Aires, y Argentina es lejos de Bélgica, entonces es más fácil venir cuando hay invitaciones. Sí, la distancia también después, la estadía y demás. Sí. ¿Y si no estás recorriendo muchos lugares en Europa? Depende del año, ¿no? Por ejemplo, este año se ha dado de una manera muy... Estuve tocando en Grecia antes de venir para aquí también. Se ha dado muy variado y muy interesante. No, no, para nada. No, yo pensé que lo de Grecia iba a ser duro, porque cuatro de la mañana me vinieron a buscar para un vuelo muy temprano y tal. Era tres días con el trío hicimos un programa donde nos pidieron Piazola, sobre todo Piazola. Así como Heigl y Piazola en un anfiteatro con una vista impresionante. Fue genial. Pero era tan lindo todo lo que pasaba, y el clima y la invitación y todo, que no me cansé. Qué bueno. O sea, te recuperé al regar, pero digamos que cuando pasa algo tan positivo, y todo tiene que ver con cómo uno lo enfoca. Claro. Entonces, si uno lo enfoca a través de la queja, sonado. Todo lo contrario. Pero si lo enfoca a través de... ¡Uy! Qué bueno. Bueno, es una aventura nueva. Vamos a ver. Un descubrimiento. Otros mensajes. Otros mensajes. Sí, sí. Exacto. Todo es uno. Todo es uno. Bueno, Karin, para mí ha sido un placer. Seguiría charlando por horas, porque me encanta todo lo que decís, pero bueno, vamos a darle paso ahora a Natalia. A Natalia. Muchas gracias. Adiós. Hola, Natalia. Por fin me toca a mí. Sí, qué lindo. Bueno, justamente, la más pequeña de la dinastía familiar, aquí estamos. Contame, ¿en qué edad comenzaste a descubrir tus ganas, tu pasión, o tu inclinación por la música? Porque según la abuela, fue a través de La Panza seguramente, pero vos... La sigo descubriendo. Bueno, La Panza no me acuerdo. Seguramente. Sí, mirá, el cuento es viejo. O sea, fue muy natural, como lo decíamos antes de empezar, todo el mundo tocaba el piano. Es como aprender un idioma más que el que uno habla, ¿no? O sea, que yo me senté por primera vez oficialmente en el piano a los tres años. Sí. Que no me acuerdo, por supuesto, pero... Sí, es un descubrimiento infinito el de las ganas y el de la pasión y el de... Empieza seguramente inconscientemente y se va concientizando a medida que pasan los años. El sentirse prodigio. Tal vez vos no te lo sentís, y esa pregunta también me siento obligada a hacértela. Porque nosotros, el resto, que amamos lo que hacen y disfrutamos a través de ustedes, que vos lo disfrutás en persona, ¿te has sentido diferente o prodigio? No, prodigio no, es que todo depende de la definición, de cómo uno define la palabra. Prodigio no, muy recién... O sea, de niña nunca sentí capacidad, nunca concienticé capacidades... O sea, fue mucho más reciente en los últimos años donde descubrí una impaciencia particular y una falta de tolerancia a la frustración que deduje, que era porque en realidad tal vez no me había acostumbrado a hacer muchos esfuerzos... Porque es todo natural. Por una cosa de... y creo que fue solo ahora, desde que soy más adulta, adultita, que por primera vez me pasó tener un poquito más de desdoblamiento con la Natalia chiquita y pensar, ah, no está tan mal lo que hiciste. De ahí a usar la palabra prodigio no iría, pero un cierto respeto hacia mí, de que... Pero fue a posteriori, nunca pasó durante. Pero mencionaste frustración. Cuando decís la palabra frustración, ¿en qué es lo que te produjo a lo mejor esa duda o esa frustración o esa decir, pucha, a qué te referís específicamente? No, algo mucho más banal de lo que creo que estás insulando, simplemente de, ay, no me sale. Ah, claro. Porque a ti me salía directo. Claro, porque... Sí, igual hubo mucho trabajo, pero lo que pasa es que el trabajo no parecía trabajo. Bueno, esa es la exigencia propia, ¿no? De decir, estoy acostumbrada, que eso le pasa a lo mismo al deportista o a tal... Sí, a cualquier... Igual la exigencia siempre estuvo. Yo creo simplemente que desde en la infancia, no sé, el concepto de trabajar no es el mismo y es simplemente para contestar a lo que vos, o sea, cuando te referís a ser prodigioso, que no creo. Creo que hay talento, efectivamente. Exacto. Y el talento, te escuchaba cuando lo definía, yo también lo agregaría que es una cierta facilidad y una cierta naturaleza. Es una habilidad que la podés dejar o la podés estimular. Estimular. Exactamente. Y que porque yo fui muy estimulada y participé también, me doy cuenta. Como te digo, más recientemente veo que vuelvo a escuchar cosas y pienso, ah, pero hacen falta muchos años. Y yo creo que mismo en general veo gente decir, ah, viste cuando ves videos o fotos tuyas de niña y es como que esa soy yo. Sí, hay una cierta disociación porque uno ya no es esa, o sea, es de otra manera. ¿Qué se siente vivir en la calle de los pianistas? Ví la pregunta, se había escrito. Para nosotros decimos, ah, para vos también debes ser natural. Claro, en realidad para mí es simplemente, entre grandes comillas, mi casa. No sé, por supuesto, es algo muy especial compartir tanta música en una concentración geográfica tal, pero honestamente no me animo a decirte que se sienta... No es Disneyland, es una casa de músicos con una vecina música y eso es muy especial y efectivamente estoy muy inmersa en las melodías constantes, pero en mi vida cotidiana no es algo que yo noto conscientemente. Exactamente. Y justamente de tu madre y de tu abuela, dos artistas apasionadas, prestigiosas, que ya sabemos, recién estuvimos con ellas, ¿qué podés decirnos que heredaste además de todo lo que sabemos vos en lo personal, como persona, como abuela, como madre? ¿Qué destacarías? Una generosidad humana inmensa y una capacidad a cuestionarse, que creo que son dos valores que tienen que ver con que son seres humanos así y músicas. Hace poco estuve en una escena y hicieron un juego de, no, no, la gente no se conocía y tenías que levantarte y decir dos valores, en los cuales creías más, y presentarte. Nunca llegué, nunca llegó a mi turno, pero ahora es mi turno, y me quedé pensando y me quedé con esas dos cosas que por lo menos ahora me doy cuenta. Sí, creo que ser músico es inevitablemente tener una cierta, estar afinado consigo mismo, no sé, estar despierto emocionalmente, no podés interpretar música si no estás un poquito consciente de lo que estás sintiendo, de lo que querés que se sienta o de lo que no querés que se sienta, como lo dijiste vos, transmitir pasión o no pasión, otras cosas, y eso... O sea, por lo tanto... Tiene que ver con, digamos, con emociones, y con valores, que eso me parece sobresale por sobre todo. O sea, traspasa lo que es la música, traspasa lo que es la técnica, la profesión. Sí. Tiene que ver con que eso es lo más importante y por eso por ahí se refleja en tu profesionalismo o en tu manera de ser. Creo que tiene que ver que uno... Y que se transmite también porque no tiene el mismo valor encerradito. A lo mejor artísticamente eso porque tenés ese poder que has recibido, digamos, desde los valores, desde las emociones, desde el cariño, desde lo humano. Sí. Creo que pasa por ahí, ¿no? Y a nosotros uno que también es madre, creo que tu contestación llena el alma cualquiera. Tu abuela y tu mami seguramente están muy contentas. Y... ¿Cómo haces con él? Sé que has estudiado otra carrera. Me gustaría saber cómo equilibras esa posibilidad de haber estudiado o intentado otra carrera con lo que es esta pasión que ya directamente es lo que creo que te concibe y vas a desarrollar por el resto de tu vida. ¿Cómo haces ese equilibrio o cómo lograste en algún momento conciliar ese equilibrio y también con el mundo, digamos, de amistad, no? Sí. Sí, es un gran trabajo. Como te decía, yo creo que son perfiles míos que tal vez por momentos yo he sentido como... No incompatibles, pero más difícil de unir y que con los años y un trabajo y todo eso me he dado cuenta que en realidad soy yo las dos cosas, ¿no? Exacto. Hay que dividir, hay que integrar. Sí. Y no me gusta el cliché de los músicos, eso, lo entre músicos o que no se interesan en... No son los músicos que yo conozco y ni soy yo. Por supuesto, hay momentos donde es difícil, pero como cualquier cosa donde uno tiene que ser disciplinado. Hoy mismo está valiendo el día y, bueno, sí, quiero ir a pasear. Por supuesto. Y tengo que estudiar y, bueno, se divide el tiempo. Se encuentra una manera. También pienso que todo se nutre, o sea... Exacto. Todo se nutre. Claro, tener momentos de enriquecimiento humano, amistoso... Esparcimiento propio... También solo uno hace de uno otro artista y esas, como vos lo decís, ¿no? La pasión, las emociones se nutren no solo en el instrumento, pero fuera y... Como persona tenemos otras vivencias también. Completamente. También las incorporamos y las disfrutamos, ¿no? Sí. Y creo que por eso... Sí, no sé si te contesté la pregunta, pero por eso... Sí, perfecto. ...quise desarrollar todas esas... Redondeando como lo que ya dijiste, sacrificio. Sí. Así que me parece bien. Y antes de terminar, me gustaría, y después me gustaría que también nos digas cuándo nos te podemos ver próximamente, pero me gustaría como terminar como... Sos muy pequeña, debes tener muchísimos proyectos, muchísimos sueños, pero bueno, ¿cuáles serían los más cercanos para vos en tu corta edad? Porque tenés mucho para desarrollar, pero ¿en qué pensás al corto plazo? ¿Cómo querés que se vayan dando las cosas? ¿O qué sueño te gustaría o proyecto convertir? A mí no me gusta... El concepto del sueño, aparte el de dormir, porque parece ser que es algo como... Inalcanzable. 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 Y yo pienso que con el lujo de vida profesional que yo he tenido a mi corta edad, como decís vos, no puedo honestamente decir que tengo sueños. Pero pienso que también, para reflejar lo que decía mi abuela cuando las escuchaba, muy simplemente, yo creo que, yo me quiero sentir desafiada con mi música y realizada con lo que estoy haciendo. Sí tengo fantasías de poder unir un poco más mis mundos, justamente, la juventud con la música clásica que yo veo, o sea que yo estoy rodeada... Esa magia que te rodea... Claro. Esa fantasía convirtida en la vida. Está perfecto. Sí. Y transmitir tal vez a ciertos públicos que no suelen estar tan expuestos a la música... la buena música, no, pero a la música, la música que enriqueza, la música que haga sentir, no importa quién la compuso. Eso diría que es algo menos concreto, si estamos en los sueños, pero... Pero creo que tu interpretación, tus actuaciones, cada concierto, lo que estás diciendo lo transmitís, porque para los jóvenes, también lo que no somos tanto, pero para los jóvenes creo que ese es tu mensaje, por lo menos yo lo vivo así, lo percibo así, así que me parece que ya estás en el camino. Y de hecho toco con el que estás juvenil, o sea que estamos todos chiquititos. Excelente. Sí. Así que excelente, me encantó. Y ahora sí, comentame cuándo vas a estar, así te vamos a hablar. Vamos a tocar el 3 de agosto en la Facultad de Derecho a las 6 de la tarde y el 8 en el CSK a la noche. Ahí estaremos presentes. Y yo también. No me falles, eh. Bueno, gracias, gracias de corazón, me encantó. Mirta, con placer. Gracias a vos. Ya estamos. Gracias. 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 Gracias.